Salve escompita Iván, por aquí como veis mi compa En el encuentro de los viejos amigos Este es el pueblito, ande pues hoy Este es el pueblito de mis recuerdos Por mi perdí mi más grande amor Por eso te traigo dentro Dentro, muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con ella Y platicarme mi sufrimiento De tanto que la he extrañado Amor, amor brota Amor brota Porque lo siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón Antes de que nos agarren con perdón Ya en eso soltamos Reencuentro Se rebañamos la alarma Muy bien, gracias